Andamios Caracas 2, contamos con accesorios multidireccionales y tradicionales, sometidos a pruebas de ensayo por Dictuk, quienes certifican su alta calidad. Andamios multidireccional, moderno y versátil, fácil armado que permite optimizar los tiempos. Andamio tradicional, consta de marcos, crucetas y tablones, cumple con la norma chilena NSH 2501-1 y 2. Además, brindamos el servicio de transporte y la más completa asesoría en trabajos en altura. ¡Gracias!